Esto es Compar Game ¿Qué pasa compars? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Compar Aventura El cual compars, eh... He deciros que ha avanzado alguna que otra cosita Para poder en este episodio hacer cosas que en el episodio anterior Eh... no pude hacer Hoy mi compañero se llama Alejandro2728 Y pues como todos los compars le voy a dar los permisos Ahí está Y bueno, eh... Espera, espera, espera Quiero enseñaros compars que por fin ya he terminado la sala de los suscriptores Es decir, la sala la cual... ¿Sala he dicho? La sala La sala la cual cada compar que se ha unido a la serie Pues eh... lo tengo puesto en esta pared La cual pues como veis la he empezado a poner arriba, ¿vale? Eh... Mi plan es pues sencillamente ir poniendo la parte de arriba Tal y cual Esta parte de aquí la voy a cambiar Eh... a piedra, ¿vale? Para que quede todo mucho más bonito Y una vez lleguen este cuadro Empezarán los de la parte de abajo Así sucesivamente Y cuando llegue aquí En este Directamente empezarán por la parte de abajo Y si veo yo que la cosa va Que... Aún he invitado a muchos compars La cual creo que no Creo que de hecho no No se llegará a completar toda la pared Porque No creo que hayan tantos episodios de compara aventura 1 Porque la verdad es que he notado que La serie os encanta Y... Se me ha ocurrido que En la próxima actualización que saquen grande Que será próximamente la de los escudos Y la de... Las llamas y cositas así Será cuando vuelva compara aventura, ¿ok? Entonces compars Esto me gusta mucho porque Siempre he querido tener una serie así de este tipo Tener compara aventura 1 O compara aventura 2 Y la verdad es que lo guay es que la apoyáis Y... Y me encanta De verdad Muchas gracias compars por apoyar la serie Y el plan es ese Que si veo que en compara aventura 1 No se han convidado Pues en compara aventura 2 Invitaré a otros compars, ¿vale? Obviamente quiero destacar una cosa Y es que invitaré Gente que no haya salido todavía Ni siquiera en compara aventura 1 Por lo tanto Invitaré poquito a poco No sé si quizás llegaré A los 50.000 Entonces habría solicitudes un día entero Y llegará la actualización No lo sé Porque pues si pasaría eso O sea, si pasara eso Estarían las solicitudes Recordad un día abierto Entonces tendría mucha gente nueva Y sería un poquito Volverse a... A preparar las cosas, ¿no? Pero bueno Eso ya son Cositas futuras Por decir así Vale compañero ¿Qué pasa? Hoy mi compañero Me ha tocado un compañero Que tiene un poquito de lag Los anteriores compañeros No solían tener lag Pero bueno Y bueno La zona de las flores compars Como veis La sigo teniendo exactamente igual Y lo que vamos a hacer compars Va a ser dormir ¿Qué haces compañero? Ah, consiguiendo madera Vale, vale No pasa nada Lo que voy a intentar A ver si mi compañero Es capaz de entender Que quiero dormir ¿Vale? A ver si me sigue No, de momento no Es que está rompiendo madera Entonces claro Lo ideal sería Que me viera A ver si salto Y estoy así un rato A lo mejor me ve Por un momento De momento sigue cortando madera Ahí está A ver Creo que ya ha terminado A ver Vente para acá 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 No, se va No, se va Uy A lo mejor si duermo Si que se entera Y mientras Él está Os comento Una cosa Vale A ver Primero Las cosas Como íbamos a hacer Uy Ay, Dios mío Dos aldeanos Que se quieren besar Madre mía Willy A ver Quiero dormir Entonces Lo que voy a hacer Va a ser ir a la cama Él entenderá Que yo quiero dormir ¿Vale? Entonces Compar Uy, que he tirado la espada ¿Soy tonto? A ver Compar ¿Que no me puedo levantar? ¿Que no me puedo levantar? ¿Estoy tondo a shifting? Eh, que no me puedo Ah, que es que soy tonto Ya no es como antes Vale mía Ahora ya Es dándole al otro botón O a lo mejor era siempre así No, no lo sé En el caso, compas Hoy Lo que quiero hacer También es probar Si los aldeanos Funcionan Con el truco Que os enseñé En uno de los vídeos anteriores Que era el de Que con un solo Una cosa sola De lo que nos pide el aldeano Podíamos Eh, tradear Algo que él nos diera ¿No? Eh, fuera de cámaras Me he estado dando cuenta Vale, perfecto Mi compañero ha dormido Muchas gracias Me he dado cuenta Que hay uno que es un herrero Y me O sea Me encantaría De verdad que lo digo Intentar comerciar con él ¿Por qué? Porque Él suele dar cosas Como armaduras Y todas esas cosas O sea, pueden Que nos toquen cosas encantadas Y ojo Porque está aquí Míralo Eh, aquí está Vale ¿Veis? Eh, 22 de huya Y nos da una esmeralda Y con la esmeralda Podríamos comprar un casco De hierro Entonces Mi plan Ahora mismo Va a ser Bueno, primeramente comer Porque Voy muy mal De comida A ver Esto Lo vamos a cocinar A ver si nos da tiempo Es que Fijaros Ya no puedo ni siquiera correr Vamos a cocinarlo Y perfecto Y perfecto A ver Ahí está Bueno, aquí tenemos un poquito De huya Pero esta la vamos a dejar ¿Vale? Esta la vamos a dejar Y en el cofre no tendré No, en el cofre no tengo Vale, vale, vale Estas dos manzanas Sí que es cierto Que las voy a dejar Y esto Y este oro también Y el hierro este También Bueno, podría aprovecharlo Quizás Para poder hacerme Una pechera Pero Me apetecería más Aprender A saber si todavía Con la actualización Que ya tenemos Puedo Eh Duplicar El hierro O sea, cosa que vendría Muy bien Porque de esta manera El hierro ya no sería Ningún problema Pero bueno Si no, pues Me tocará directamente Craftear las cosas Vale, comemos un poquito Ahí está Bueno, me falta un poquito Por regenerar Pero no pasa nada ¿Vale? Cuando me falten cuatro muslos Ya sabéis que comeré Uy, que hace una araña aquí Vamos a intentar matarla Porque recordad que La cuerda nos hacía falta Uy, mira Eso es todo cuerda Perfecto Queríamos hacernos un arco Entonces nos viene bien esto Vale, vamos a volver otra vez A la mina Y quería deciros compas Que posiblemente En este episodio Si da tiempo Empezaremos a investigar Un poquito más Por los alrededores ¿Vale? Por eso quiero hacer Las cositas un poquito Más deprisa Porque Algunos de vosotros Me habéis dicho Que queréis que La serie dure un poquito más Pero es que Me da cosa Que sea una serie de No sé Que se os haga Muy muy pesada Entonces por ese motivo No quiero hacerla Demasiado larga ¿Vale? O sea En plan Lo que dure cada episodio ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿No? Vale, por aquí no creo que haya nada Y por esta zona Menos Vale No sé La verdad A lo mejor Si pico un poquito Por esta zona Quizás encuentre algo Si veo que no Pues lo dejaré Porque claro Encontrar huyasi Por suerte Es un poquito difícil Hombre No es del todo difícil Y encima no tengo antorcha O sea Si encuentro Un poquito de carbón Me haría una antorcha Ahora mismo De verdad que lo digo Pero si no encuentro ¡Uy! Esmeralda ¡Madre mía! Pues mira Ya tenemos esmeralda Cosa que viene bien Para tratear con los aldeanos Es la primera vez De hecho Que me sabe mal Que no estoy viendo Ahora mismo Creo que nada Es la primera vez De hecho Que me encuentro En supervivencia La esmeralda O sea De verdad que lo digo Es la primera vez Que me pasa esto Y no sé Pero solo hay uno ¿Verdad? Por lo que me di cuenta A ver Vamos a romperlo Así un poquito Si efectivamente Solo hay uno O sea Tampoco es demasiado Vale Por aquí veo yo Que no hay uya Así que me parece Que lo que voy a hacer Va a ser salir O quizás aquí Vamos a picar un poquito Porque a lo mejor Aquí hay un poquito De carbón Quien sabe Aprovechando que hay Un poquito de luz En esta parte Pues lo haremos Vale Por aquí no hay nada Hay grava Más que otra cosa Hombre realmente Donde hay grava Suele haber a veces carbón O sea Bueno uya Entonces vamos a ver Si esa teoría Es 100% verídica Vale Es que está todo lleno De grava Entonces me molesta Bastante Que va Que va No puedo Vale Pues me tocará Ir a la montaña Donde están las flores Y recordáis Que es donde está La parte de los suscriptores De los compars E intentar Buscar por la montaña Vale Porque por las montañas También suele haber Y de esta manera También podríamos Aprovechar Para explorar Un poquito más Vale Ahí está Porque es que Me he dado cuenta Que en los episodios Que llevamos Siempre estamos haciendo Bueno siempre Porque vosotros Tampoco estáis haciendo Muchas cosas Veis los episodios Y ya está Pero me refiero a eso Que siempre me quedo En la misma zona Entonces Lo que quiero Es que veáis Un poquito Otro sitio Bueno esta zanahoria La vamos a quitar Perfecto Y esta la vamos a dejar Para Bueno aquí hay más Así que vamos a coger Toda esta Perfecto Y vamos a la montaña Porque bueno De hecho Aquí en esta montaña Yo aseguraría De que hay carbón Os lo digo de verdad Porque donde O sea Las montañas Que suele tener Mucha piedra Suele tener Bastante carbón En algunos sitios Vale O sea No hace falta Ni siquiera Adentrarse Dentro de la montaña Es que lo ves Desde fuera También Vale Así que vamos a ver Por aquí De momento no veo nada Y bueno ya de paso Estamos Hola Si hay una Un árbol de estos De seta Ostras Una cueva nueva Mirad Madre mía Aquí nos vamos a meter Uy espérate Voy a comer antes Es que a veces me pasa Que pienso Las cosas Antes de hablarlas Y me trabo la lengua Bastante Vale Mucho ojo compas Porque puede ser Que en esta cueva Nos encontremos Bastante carbón A ver De momento no veo nada Aquí carbón Vale perfecto Vale vale Madre mía Aquí hay muchísimo carbón Aquí hay muchísimo carbón Vale voy a coger Bueno voy a hacerme Una entorcha Para que se pueda ver algo Ahí está Perfecto Y la voy a poner Aquí Perfecto Ahora si que estáis viendo Vale compas Mira está todo lleno De carbón O sea no No hay mucho Bueno a ver Hay bastante vale O sea bueno Por lo que me doy cuenta Jolín pues si que hay Si si eh Pensaba que no habría tanto Pero parece ser que de momento Si que hay vale Pues esta olla La vamos a utilizar Para comerciar Ostras Pero es que está llenísimo O sea O sea esto que eh Está todo lleno de carbón La vamos a utilizar Para comerciar con el aldeano Que hemos visto anteriormente Que es el herrero El cual Vamos a comprobar Si todavía sigue funcionando Ese truco Vale Porque si funciona Vendría de perlas Vale Porque con ese aldeano Que nos Eh Tradea Las esmeraldas Por la huya Si el truco funciona Como hay aldeanos Que quieren esmeraldas Por cosas que están Bastante chulas Sobre todo Lo que vendría siendo El clérigo O el clero No se El clérigo Que se llama Eh Nos suele dar Cosas encantadas Y Y Y ojo O sea de estas perlas Las perlas de ender También Entonces viene bastante bien Vale Eh La antorcha No se si dejarla aquí Me la voy a llevar Verdad Si porque aquí no hace nada ya Así que Por lo menos ya tengo Más antorchas Vale Por esta zona No hay más carbón Por lo que me doy cuenta Perfecto Bueno aquí si que hay Oye Pues esta parte compas Yo creo que la vamos a investigar En el próximo episodio Porque ya en este Como he dicho No da tiempo Pero el próximo episodio Ya os digo que va a ser Eh Principalmente Exploración Vale Va a ser explorar Esta zona Eh Porque me da a mi que Tiene muy buena Espina O sea me da muy buena espina De explorarla Y ojo que por aquí Muchísimo carbón eh Vale a ver Ahí está Cuanto carbón tenemos ya 37 Vale Comprobamos que El truco Sigue funcionando Y si no funciona Pues nada Tendré que Me tocará Tradear las cosas Correctamente Y si no pues Si veo que algo Me gusta de ellos Pues tendré que Hacerlo por mi mismo O sea Encontrando las cosas Y demás Vale Pues concordamos compas Que para el próximo episodio Exploraremos Esa zona de allí Vale Para ver que nos encontramos Porque tiene muy buena pinta Tiene una zona de bosque Bastante hermosa Es una mesa de crafteo Si es una mesa de crafteo Este es el arleano No Ostras Y este también O sea Vale vale Vamos a hacerlo compas Eh Vamos a hacerlo Vamos allá Eh Esto Aquí Y esto aquí Vamos a ver si funciona compas Crucemos los dedos Que ojalá funcione Funciona Sigue funcionando Bien Sigue funcionando Ay Señor aldeanos Los que vamos a Oh no Oh no la leche de ribar Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale 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 Vamos a relajarnos Que esto me está encantando Me está encantando De verdad Vamos a aprovechar compas Para comprar Muchísima Uy no 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 compas Que la cagas Que si llegas a Si llego a poner todo de golpe Madre mía La que llego a liar Vamos a intentar Comprar Muchas esmeraldas Uy va que la he liado otra vez Casi la vuelvo a liar Tío Es que soy tonto Que con los nervios Me pasa A ver Vamos a hacer una cosa Ahora sí que sí Es que si no Tener que estar haciendo Todo eso todo el rato Es un poquito rollo Ahí está Perfecto No no pero no te me vayas No te me vayas Que tú eres muy útil Que tú eres muy útil Ven aquí Ven aquí Eh A ver Ah no Ahí está Perfecto Y seguimos comerciando Vale Ya se ha quedado sin esto Bueno de todos modos Si no recuerdo mal Luego vuelven a tradear Vamos a hacer una cosa Aldeanos buenos Yo creo que los podríamos poner En una zona Como esta de aquí Vamos a ponerlo aquí En esta pared Ahí está Te meto en la pared Perfecto Y te voy a encerrar Vale porque Me gusta bastante este aldeano Me gusta de verdad Que lo digo bastante Entonces Espero que este No la vaya a liar ahora Con tonterías Vale a ver Vamos a ver Vamos a ver si se ha regenerado No No pasa nada Son nueve esmeraldas Eh Va a ver ¿Dónde estaba el otro? O sea si encontramos al otro Sería perfecto Aquí hay alguien Por cierto No O podríamos poner aquí A los aldeanos Esto creo que lo haré Fuera de cámaras Vale De hecho el aldeano El otro que lo he visto Aquí está Aquí está Perfecto Perfecto Vamos a tradear con él Ahí está Porque como funciona No hay ningún problema Ahí está Perfecto Madre mía Madre mía Esto es una chetada Pero inmensa Inmensísima Pero inmensa Y no solo eso Porque Ah no Bueno tendría que tener antes Todas las hermeraldas Bueno claro porque Si por ejemplo El aldeano me pide 10 hermeraldas Por una pechera Con una que le dé Sobra O sea Madre mía Y no estaría gastando Todo el hierro Que Que me pide El aldeano en sí O las hermeraldas Mejor dicho Las hermeraldas Bueno así El hierro que tendría yo Para gastármelo en otras cosas Vale A ver compro Que esto va a veces Un poco como No topillado No sé Vale Perfecto Ya tenemos 12 Vamos a comprarnos la espada Compars Y dejaremos hasta aquí El episodio de hoy Vale Ahí está Y ya aparte se está haciendo un poquito Bueno aún es de día Pero ya se está haciendo de noche Así que ya me viene de perlas Perfecto compas Compramos la espada Espérate que lo vamos a hacer Con el truco también Madre mía Madre mía Que pasada Que pasada tío Madre mía Que puedo comprar Todas las que quiera Puedo comprar Todas las que quiera O sea Bueno obviamente Teniendo las hermeraldas Pero ya puedo tener Madre mía Que chetada Por favor Me encanta Esto me ha encantado Así que nada compars Espero que os haya gustado muchísimo Este episodio De compara aventura El próximo episodio Lo que haré Si no llega la actualización De Otra nueva actualización De corrección de errores Antes de que grabe el siguiente episodio Y haya quitado esto Lo que haré será comprar Pecheras y cositas así Que estén curiosas ¿Vale? Que no es de los aldeanos Porque como veis Las cosas en si las tenemos Pero simplemente nos lo gasta una O sea que esto es una pasada Así que nada compars Espero que os haya gustado muchísimo Este episodio Recordad 200 compars likes Para que invite A otro compars En otro Bueno en el próximo episodio Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Saludos Feliz diversión Y hasta pronto compars Adiós Nos vemos Guap ¡Suscríbete al canal!